No recordaba lo bueno que era estar a solas Sin que me juzguen con mis amigas cantando rola Que me aprecien pero no tanto, quiero estar sola Estar soltera, no disponible y siendo moda Yo te quiero pero déjame, no me amas eso se te ve Y si sigues pues agárrate, que esta chica no la vuelva a ver Yo te quiero pero déjame, no me amas eso se te ve Y si sigues pues agárrate, que esta chica no la vuelva a ver Solo quiero ser No lo que quiera Solo quiero ser No lo que quiera Él me decía que esa falda era muy fea Porque sus celos nunca dejaron que fuera bella Me controlaba todas las noches, noches en vela Con sus peleas, con mi persona y la botella Yo te quiero pero déjame, no me amas eso se te ve Y si sigues pues agárrate, que esta chica no la vuelva a ver Yo te quiero pero déjame, no me amas eso se te ve Y si sigues pues agárrate, que esta chica no la vuelva a ver Solo quiero ser No lo que quiera Solo quiero ser No lo que quiera Ve con tus amigas, que si quieren verte Yo no estoy pa' amigas, que hagan bien mi suerte Vete y volando, quiero estar soltera Que el amor es malo, porque te envenena Solo quiero ser No lo que quiera No lo que quiera